Bueno, Pixi... Puedes dejar de comer, imbécil Cállate, mierda Ya, mira Hemos estado mucho tiempo juntos Ya han sido como que 7 años, en verdad Y creo que es el momento de pedir Algo No lo puedo creer ¿Qué mierda me quieres pedir? Quiero pedirte... La mayonesa Pues, yo te doy mi mayonesa Salíjate de mí ¿Puede salir cerdo? Pixi ¿Te casarías conmigo? ¡Claro que sí! Yo estoy esperando toda la vida No, me aportan con tu mano, mierda Por favor ¡Qué bonito! ¡Vamos a preparar la boda! ¡Yee! Estoy ansioso para casarme Corta, corta, corta Corta, corta, corta ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Tun, tun, tun, tun! Estoy muy orgulloso de ti ¡Avejita! ¡Avejita! ¡Gracias por... ¡Ay, me doy lo que sube! ¡Gárame! ¡Sueño, realidad! ¡Sueñate, hijita! ¡La canción! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡isas! ¡ Следa! ¡Aah! No pues así no es Hasta que la muerte lo separe Te amalás hasta que la muerte lo separe ¿Aceptas a este hombre Para serle fiel Y amarlo hasta que la muerte Lo separe? ¡Claro que sí! Muy bien ¿Aceptas A esta mujer Para amarla Serle fiel Y siempre estar a su lado Hasta que la muerte lo separe ¿Piedad o qué? ¡Para la moda! Eso puedo hacer mucho más que este hombre ¡Wesel! ¿Qué mierda se sacaste? ¿Qué estás haciendo y pasándote con este hombre? No entiendes Él es mi amante ¿Qué mierda? ¡Ayuda! Sí, mi amor ¡No! ¡Se lo llevó un ovo! ¡Cerdo! Me casaré con él ahora Ya Con un asfixi que le atrapé ¡Aaah! ¡Aaah!